¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en el Samsung Galaxy A24A. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir aquí a pantalla de inicio, después de eso deslizamos un dedo hacia abajo y un dedo hacia arriba. Hacemos así, y así como vemos nos proponemos abajo estas opciones. Aquí seleccionamos a primera opción fondos de pantalla y estilo. Aquí pulsamos a primera opción cambiar fondos de pantalla. Aquí como veis tenemos a primera opción destacados. Aquí podemos seleccionar un fondo de pantalla que nos guste a nosotros. Aquí más abajo podemos seleccionar una foto de nuestra galería de álbumes o de fetra. Y aquí por ejemplo también podemos poner unos colores, pero bueno, ya tardo mucho de hablar, así que vamos a seleccionar una foto de pantalla y vamos a vivir con este fondo de pantalla. Bueno, aquí seleccionamos por ejemplo el fondo de pantalla este. Y aquí lo más importante es también tenemos que seleccionar de qué queremos poner, de pantalla de bloqueo o de pantalla de inicio. Porque podemos establecer dos fondos de pantalla, por ejemplo un fondo de pantalla para pantalla de bloqueo y un fondo de pantalla para pantalla de inicio. Bueno, voy a mostrar cómo hacer de dos maneras. Por ejemplo, vamos a establecer este fondo de pantalla para pantalla de bloqueo. A ver, aquí pulsamos a bien hecho, lo más importante. Y a ver, ahora tenemos que bloquear nuestro dispositivo y aquí como veis ya nos sale este fondo de pantalla. Pero como veis de pantalla de inicio tenemos, bueno, todavía otro fondo de pantalla. Pero bueno, ahora vamos a seleccionar uno de galería y aquí seleccionamos este logotipo de hard reset. Y aquí pulsamos a bien hecho y aquí seleccionamos ya de pantalla de inicio, pulsamos a bien siguiente y aquí pulsamos a bien hecho. Y a ver, así como vemos de pantalla de inicio ya tenemos un fondo de pantalla, pero si queremos bloquear nuestro dispositivo, aquí os vais a ver que este fondo de pantalla de bloqueo está en, bueno, está otro. Y bueno, si ha gustado el vídeo, dejanme un like en el comentario. Hasta luego. ¡Gracias!